Si, pues si la tengo de las 9 de la mañana, la tenía hecha. No, no, la primera vez. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí la deja afuera. ¿Le tomo los datos del caballero? Sí. Entonces esta tarde hacemos la denuncia nosotros. Sí, papá. Sí, ve, esta tarde. Es después de las 6 de la tarde, ¿sabes? Sí, cómo vamos a hacer. ¿Salti la fila de las 38 y 39, no? ¿Es que vayan yo? Sí, por favor. La fila de las 38 y 39. Es 8 y 9. Acá está. ¿A qué está? ¿Mes va a cargar? Esta es 38. ¿La tenemos? Esa misma. Así negra. Y de las otras, ¿qué? Y la otra es esta. Esa misma. En la perucina. Es que van en 37. Sí, para dar, mamá. Sí, para dar. Sí, para dar. Sí, para dar, sí. Por eso habría que ver qué zapatillas tienen puestas las minas. Sí, 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 sí. Está en la tobillera, está allí. Sí, sí, está ahí. Está en la térmica. ¿Qué está la foto de esas rocas? ¿Esta es de agua? Con las cámaras. Esa es de agua. ¿Pero es salvada usted la esa? No, es para la de aquí. ¿Tiene la cámara ahí? No, es para la de aquí. Ah, está en la cámara. ¿Tiene la cámara? ¿Tiene la cámara? ¿Tiene la cámara? La cámara agarró las zapatillas. Al final sacaron esas dos nomás, ¿no sacaron el río o qué se quiere decir? No. Esas dos zapatillas. Decí vos que te engancharon con una bolsita. Claro, venían con las bolsas, va así, a las desgraciadas. Y decí vos que le enganchó a él. Sí. Ahí, al lado de la catedral, por ahí. Esa es una de las minas. Yo decí vos que me di cuenta. Claro, no, no es que se siente que la policía no... Ven a hacer cambio. Y ahí llevan los dos, ¿eh? Ahí se sientan. Ahí llevan los dos, ¿eh? Claro, ahí se sientan. ¿Ella venía a hacer cambio? No, no, otra señora que estaba ahí cerca. Dice, yo ni los... Mira, Sebastián pasó para allá, el profesor vino para acá. Sí, mire. Pero no hay que los registremos. Está ocupada. Y la señora está probándose las zapatillas que yo le he llevado. Yo de todas formas lo tengo acá al video. Por las dudas salgan más claritos. Ahí es cuando la guardo, mira, ¿ves? Me guardo una y después guardo la otra. ¿Cómo se llama el negocio? Chiqui Sport. Ajá, es. Tamango es por el nombre de fantasía. Y la razón social es Chiqui Sport. Mira, ahí mete las dos. Agarra la cosita. Está cerrado, papá. Y se va. Está cerrado. Se va con la... Ahí está. Ahí está.